Hola, voy a compartir con vosotros un recuerdo que tengo de cuando era niña que me encanta y son aceitunas negras arregladas. Tengo aquí en mi tinaja las aceitunas negras, voy a sacar unas poquitas y las voy a arreglar con aceite, cebolla, ajo y pimentón. Recuerdo que mi madre lo hacía mucho y me encantaba. Ahora le pongo un poquito de cebolla bien picadita. ¡Gracias! Ajo en polvo y pimentón. Este pimentón es un poco picante porque lo mezclo. Mezclo pimentón dulce, pimentón picante, como dos cucharadas. O tres, si os gusta. Y un aceite de oliva. Vamos a mezclar. En un tazón de mezclador. Bueno, y esto está riquísimo. Os lo aconsejo.